Con la venia, diputado presidente. Adelante, por favor. El 10 de marzo de 1911, Emiliano Zapata se levantó en armas en apoyo del movimiento revolucionario de Francisco y Madero. El llamado Caudillo del Sur decidió suscribir el movimiento revolucionario que encabezaba Madero, por considerar que representaba el ideario de nación que reivindicaría los derechos de los sectores de la población más afectados durante el régimen porfirista. Como respuesta a las condiciones de injusticia que se vivían en este país, Zapata se convirtió en el símbolo de la lucha por justicia y libertad, junto a un ejército formado por indígenas, campesinos, cordaleros y obreros. El general y su movimiento dio sentido y contenido a la lucha revolucionaria, impregnándola de un sentido social y de reivindicación de derechos. La relevancia de este personaje y su movimiento consiste en sus planteamientos que originaron dentro de la lucha revolucionaria una influencia tal que sin el zapatismo la revolución mexicana hubiera concluido solamente con un cambio en la presidencia del país. Es innegable que la lucha y el movimiento zapatista fue la semilla que derivó de una nueva constitución, misma que transformó el modelo de país existente hasta entonces y lo convirtió en gran medida en el México post-revolucionario y, consecuentemente, en el México de hoy. Su lema, tierra y libertad, contiene una reflexión profunda de la necesidad entonces existente sobre los mecanismos necesarios para el avance de una nación en materia de derechos e igualdad. Hoy, ni tierra ni libertad y mucho menos igualdad, así lo sienten y lo viven los más de 56 millones de personas que viven en la pobreza, así lo sienten los más de 100 mil familias que sufren la ausencia de un familiar desaparecido, así lo sienten los más de 63 mil personas desplazadas, quienes en su mayoría son de origen indígena, así lo sufren las familias de los más de 17 mil mujeres asesinadas en lo que va de este sexenio. ¡Viva Zapata! Y aunque se enoje el misógino de Palacio Nacional, ¡vivan las mujeres de este país! ¡Vivan las mujeres rebeldes que se manifiestan! ¡Vivan las mujeres que se organizan! ¡Vivan las mujeres de nuestro país que luchan y se manifiestan por un México sin violencia! ¡Viva Zapata! ¡Viva México! ¡Tierra y libertad es cuento, presidente!